¿Cómo la adquieres? Dicen mucho los chavos, ¿no? Si no me das trabajo, pues ¿cómo voy a adquirir yo esa experiencia? Bueno, también hay que ver, que hay que centrarse en nuestra realidad. Es muy común que hay muchachos jóvenes que besan de alguna universidad con prestigio más o menos bueno, que no se situan en su realidad, falta experiencia y quieren llegar al nivel de gerencia porque así se la vendieron. En las universidades te dicen que el 70% de la gente que sale tiene trabajo porque tiene todas las habilidades que se requieren para trabajar. Los empleadores te decimos que no es así. Bueno, hay que entenderlo. Cuando uno egresa de la universidad, sale uno con toda la ilusión del mundo y tiene unas expectativas laborales, económicas, etc. Entonces, es lógico que tú vayas a una empresa y dices, bueno, yo tengo pensado ganar tanta alana. Pero no te preocupes. En dos entrevistas te bajan a tu realidad. Mira. Pronto te dicen, no, 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 párate. Yo no, yo no, esa parte yo no la entiendo mucho. Sí, sí creo que hay una gran carencia de oportunidades. Sí lo creo. Y creo que a los muchachos jóvenes, y ya no lo soy tanto, a los muchachos jóvenes están enfrentando una realidad muy difícil. La inseguridad, la depresión, la crisis económica, la falta de legalidad en todos los procesos que hay en México. Genera un ambiente muy difícil para los muchachos. Muy, muy difícil. Terriblemente difícil. Las tentaciones están al orden del día. Sobre todo en la parte de las actividades ilícitas. Es muy tentador, hay mucho dinero ahí. O sea, ganar poco. No, ganar mucho por hacer poco. No, no, me refiero a una persona que tiene un empleo donde gana muy poco, es fácil que pueda caer también en ese tipo de tentaciones ilícitas. Sí, entonces es muy difícil. Pero mira, yo pienso que las personas que están preparadas, que tienen esas habilidades duras y blandas de las que hablamos, pueden tener un inicio lento económicamente hablando, pero lo que no hay que perder de vista es la proyección al futuro, de a corto o de a milagro de plazo. Ahora, cuando una persona va a la entrevista de trabajo, obviamente hay un filtro. Primero, en el caso de los que son contratados mediante agencias, como en el caso de ustedes, ustedes hacen ese filtro y luego ya le llevan a la empresa los tres candidatos finales. Ya la empresa tomará la decisión final. Sí. ¿Qué recomendación le puedes dar a las personas que acudan a una entrevista de trabajo? Ya en la presencial, ya después de que hayas hecho tus exámenes, ¿cómo te debes de comportar ya en persona? Primero que se la tomen en serio. O sea, vayas vestido adecuadamente, higiénicamente, bien presentado, es increíble. A veces llega gente que ya estuviste y no se ha bañado en días. Y créeme que eso aporta la entrevista. O sea, la presentación es fundamental. Dos. Investiga. Investiga dónde vas a ir a solicitar empleo. A lo mejor la actividad de la empresa no te gusta, no pierdas tu tiempo. Pero es terrible que tú vayas y le digas a una gente que hacía computadoras en el paso y le digas, oye, a mí me encantan las computadoras que tú haces. Oye, maestro, tengo cuatro años que ya no fabrico computadoras. ¿Sí? Este, es, es, o que te digan, oye, bueno, finalmente ustedes a qué se dedican. Y sí sucede, ¿eh? Sí sucede. Por eso hablo de, hay que tomárselo en serio, tienen que prepararse, tienen que ir, primero que da a investigar si el tipo de trabajo que les va a ofrecer les interesa. Y segundo, a ver, ¿qué es lo que van a ofrecer ellos? Porque es increíble también, a veces no saben ni lo que queremos. Si yo te pregunto, a ver, ¿qué es lo que quieres que la empresa te ofrezca? ¿Te trabas? No sabes qué pedir o cómo pedirlo. Y es bien... O sea, mínimo que vayas bien preparado para saber qué es lo que tú quieres y que de acuerdo a lo que te ofrezca la empresa, también tengas bien claro hasta dónde puedes tú jugar con esos datos, ¿no? Sí, 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 pero lo toco más es decir, tienes que investigar el tipo de empresa que haces para que luego no te llames a engañar. Claro. Ahora, otro tema que tiene mucho que ver con eso que estamos hablando. La gente que tiene un tatuaje. Antes era muy difícil que te contrataran y hasta la fecha, por políticas de las empresas, muchas anteponen que te hayas un tatuaje a lo mejor a sus habilidades. ¿Ha cambiado más cómo está esa situación actualmente con la gente que tiene tatuajes? Mira, acuérdate que hay culturas donde el tatuaje es símbolo del poder y estatus. Dependiendo del tipo de tatuaje. Si yo veo a un muchacho que trae un corazón con el nombre de la esposa, ¿yo puedo entender eso? Ah, mira, interesante. O sea, también tiene que ver el tipo de tatuaje. Si traes una calavera y unos cuchillos, ¿ya le piensas? Si dice, mala, salva trucha, dices tú. No, no, no vamos a tener problemas. Ah, bien interesante. O sea, también van a evaluar ya el tatuaje. Claro, claro. Mira, la psicología es esa también. La psicología, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Excelente. Oye, pues muy, muy, muy interesante esto que nos estás platicando. muy interesante ahora otra cosa lo que comentaba yo al principio de la entrevista hay gente que por mil pesos va a aceptar cambiarse de empresa de empresa porque no está buscando propiamente el tema económico sino puede haber otros incentivos como hay gente que le gusta ir creciendo en base a capacitaciones que te hagan más hábil para otras cosas aunque en tu sueldo siga el mismo pero te están haciendo más hábil porque sabes que le estás invirtiendo a tu futuro porque el día de mañana que se presente una oportunidad en otra empresa vas a poder competir no por mil pesos más hasta por cinco o diez mil pesos más sí ahora otra pregunta con esto de la situación económica obviamente si antes para un puesto participaban diez el día de hoy van a ir veinte sí bueno ¿es realidad o es un mito de que en este tipo de situaciones lo vemos de que una gerencia de recursos humanos una gerencia de producción un gerente de ventas si estaban ofreciendo veinte mil pesos veinticinco mil al tener ocho personas haces un filtro y quedas con tres y los tres te llenan perfectamente las expectativas y dices no es que están perfectamente encuadrados en lo que busca la empresa ¿no? les avientas como se dice el tirito ¿no? les avientas el torito le dices mira ¿sabes qué la empresa te puede dar si estamos a 125 le dices pues mira vamos a aventarle a 18 para que queden 20 ¿pasa mucho eso? ¿o es solamente por etapas? ¿verdad? no lo que pasa porque otra gente va a decir si él no lo quiere yo sí y tú ves su perfil y dices mira yo los veo muy parecidos a los dos este cuate dice que no agarran los 18 pero ni de chiste se sintió casi hasta ofendido y el otro dice casi me ruega que le dé los 18 si no eres competitivo pagando sueldos jamás vas a tener la mejor gente que requieres así de simple si hablando de este ejemplo que tú pones tengo a los tres y la empresa erróneamente adopta la estrategia para lo menos en menos de un año va a tener que volver a repuntar ¿y le va a salir más caro? te sale más caro el caldo que las abóndigas es al contrario tienes que pagar lo mejor que tú puedas para que el efecto económico no sea un distractor en la relación de productividad con el empleado